Con la llegada de los trabajadores que participarán en la obra del intercambio vial de la calle 77 Sur y varias paladas de los alcaldes de los municipios impactados por la obra, iniciaron los trabajos de esa estructura que conectará la estrella Itagüí y Sabaneta con Medellín. Este esquema vial del sur del Valle de Ahorrá nos llevaría a que la autopista sur fuera toda en sentido norte-sur hasta Ancón y toda la regional en el sentido que está en este momento sur-norte. La obra costará 129 mil millones de pesos, recursos compartidos con el área metropolitana y los tres municipios del sur del Valle de Ahorrá. Es un ejemplo claro de integración en los municipios del sur, que ya hoy no estamos pensando única y exclusivamente en lo local, sino que estamos pensando en la región. Es una obra que va a mejorar significativamente la movilidad no solo en el interior de nuestro municipio, sino es una articulación con todo el corregimiento de San Antonio de Prado. En 18 meses el intercambio vial de la 77 Sur estará listo.